Hola a todos, este es su programa Encuentro con Líderes y les saluda su amiga María Esperanza. En esta edición rendimos homenaje a varias de nuestras comunidades que durante el aniversario de sus fiestas patrias celebran su cultura y además los aportes a esta gran nación. La comunidad colombiana del área triestatal continúa celebrando el aniversario de sus fiestas patrias que inician a mediados del mes de julio y concluyen el 7 de agosto con la batalla de Boyacá. Todos los argentinos americanos. Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, de los patrocinadores, la Cámara de Comercio, la Cámara Internacional de... Y va con Vigo Hazán, el personaje Rogelio Potaqueña, a la vida del mar, el mar de Caribe, ¡eh! Aquí estamos presentes, ¡coronía! ¡Gracias! 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 ¡Sensas carenas, mi gente! ¡A ti, que se abullen a los colombianos! Si huele a caña, tabaco y crea Usted está en Cali Ay, mire, vea Y Cali se está dando Pada, es un fiesta más copura Con caña dulce En la olla, en la baila Hasta amanecer Habrá corrida de todos Y por la locura que hasta indulta Pero que en Cali mirá A ver, él sabe gozar A ver, en Cali mirá A ver, él sabe gozar Oiga, mire, vea En la cali para que vean Oiga, mire, vea Puse la playa para que vean Ay, si usted va llegando Vaya sentado, no, no Quede vay, vay, ya se va acomodando Que vengan las plazas Con rígan de todos Pero que en Cali mirá Oiga, mire, vea En la cali para que vean Oiga, mire, vea Puse la playa para que vean ¡Vámonos para acá! ¡Esta es Cali! ¡Uy! Alguien que trajo una campana A ver, ¿quién la trajo? ¡Y tú me crees! Campanero, oye Mi canto va a dedicar A la gente como tú Que toca el hierro afinado ¡Viva Colombia, mi gente! ¡Gracias! Vamos a unos mensajes Y ya regresamos Vamos a unos mensajes ¡Hasta la próxima! Bienvenidos a Jalba